... ¡Gracias! ¿Aquí está donde está el chocolate? ¡Gracias! 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 ¿No alcanzaron todavía, sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos que levantar el dicho del diablo. ¡Gracias, ustedes! ¡Gracias! ¡Aplausos! Aplausos 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 No, no, no No te has miedo No te has miedo Aplausos Y ya Aplausos Ahora yo subo a éstas y no me interesa, no me interesa. Ahora yo subo a éstas y no me interesa. Ahora yo subo a éstas y no me interesa. Ahora yo subo a éstas y no me interesa. Ahora yo subo a éstas y no me interesa. Ahora yo subo a éstas y no me interesa. Ahora yo subo a éstas y no me interesa. Ahora yo subo a éstas. Ahora yo subo a éstas y no me interesa. No me interesa. No me interesa. Ahora yo subo a éstas y no me interesa. 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!